Le damos la bienvenida, una vez más le damos la bienvenida a todo el mundo que está mirando los diferentes países del mundo. Recibimos un mensaje de Chile que están mirando, de Colombia que estamos mirando de nuevo de una parte nueva. No estamos diciendo las ciudades porque algunas no se pronunciarlas, pero le damos la bienvenida a todos que están mirando de todos los diferentes lugares, países, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a la serie que empezamos la semana pasada, que el título es Las Batallas de la Vida, y hoy vamos a hacer Batallas de la Vida, parte número 2. Las Batallas de la Vida, parte número 2. Si ustedes ven la foto, ve la foto de una pareja, y ve quién ven en medio, una niña, y qué está haciendo la niña, cubriéndoles los oídos, porque mamá y papá están discutiendo. Eso es una foto de lo que pasa en muchos hogares cristianos. No del mundo cristiano. Si somos honestos, ¿podemos decir un amén? ¿Qué pasa eso? Y nosotros pensamos que los hijos nosotros no están escuchando, pensamos que ellos no están viendo lo que mamá y papá están haciendo, las batallas que están sucediendo en las casas de nosotros. Eso es importante que tenemos que aprender cómo darle frente a las batallas de la vida, parte número 2 en esta noche. Pero antes de ser la parte número 2, queremos repasar lo que aprendimos la semana pasada. Número 1, aprendimos la semana pasada que todos nosotros somos soldados de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. Sabemos que como hijos de Dios tenemos que ser sirvientes de Dios, sirvientes de Cristo Jesús, pero también todos somos soldados de Dios. Amén. Como cristianos aprendimos que nosotros vamos a estar en tres posiciones en referencia a las batallas de la vida. ¿Vamos a estar entrando en una batalla? ¿Vamos a estar en medio de una batalla? ¿O vamos a estar saliendo de una batalla? ¿Amén? Y creo que lo está esperando cuando terminamos una batalla. La próxima batalla mismito. Y mientras que vivimos en este mundo, en esta tierra, que estemos en estos cuerpos, familia, siempre va a haber una batalla. ¿Amén? Una batalla puede ser chiquita, puede ser grande, pero las batallas son batallas y tenemos que aprender cómo pelear esas batallas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces hay que estar acostumbrado a pelear batallas y Dios lo va a decir y los dice a nosotros que tenemos que pelear la buena pelea de fe. Es una pelea. Es una escritura tan importante que hay cristianos que dicen, ay, yo quiero nada más que todo mundo se lleve bien. Yo quiero tranquilidad en mi casa. Yo quiero tranquilidad en mi finanzas. Yo quiero tranquilidad en mi cuerpo físico, mi salud. Y sabemos, te duele una uña, te duele el codo, te duele la cabeza. Un dolor viene de otro lado. Y son batallas que tenemos que aprender cómo lidiar, cómo lucharla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Aprendimos la semana pasada que Dios defiende a sus hijos. ¿Amén? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han aceptado a Cristo Jesús como su rey y salvador. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su rey y salvador personal, era una creación de Dios. Pero para ser un hijo de Dios tiene que ser y solamente puede ser a través de una relación personal con Cristo Jesús. ¿Amén? Y esto es buena noticia, que Dios defiende a sus hijos. Como yo compartí ayer, yo vine al Señor hace 18 años, en el 2002. Hoy comí 19 años con el Señor. Y yo empecé en una iglesia en Nueva York. Y había muchas personas que no tenían una buena relación con sus padres naturales. Yo soy el hijo pequeño de Rosendo Benjamín Abreu. Y yo sí tuve un buen padre. Él siempre me cuidaba. Yo era el más chiquito de la casa. Yo tenía una buena relación. Cuando le decía la palabra padre, para mí era bueno. Porque el que no tenía una buena relación, cuando hablan de padre, se le apaga los pelos de atrás. Porque no tienen una relación buena con su padre. Entonces, le dice que Dios es padre de uno. Tenemos un concepto negativo de la figura de lo que es un padre. Por hermano, Dios es un buen padre. La palabra lo enseña. Si nosotros siendo padres malos, sabemos darle buenas cosas a los hijos de nosotros, cuánto más nuestro padre celestial lo va a dar buenas cosas a los hijos de nosotros. Y Dios lo defiende, defiende a todos sus hijos. ¿Amén? Un padre que es un padre bueno, si ve un hijo un problema, lo va a defender o viene a la espalda. Lo va a defender. Entonces, si esos nosotros son siendo padres malos, que dice la palabra de Dios, cuánto más Dios lo va a defender a nosotros. Confíen, hermanos, que Dios lo defienda a nosotros. Aunque metimos la pata a nosotros, aunque alguien lo causó meter la pata, o el diablo lo hizo un engaño, Dios todavía defiende a sus hijos. Y eso es buena noticia. Ponemos un aplauso para Dios. No para el mensaje, para Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, aprendimos la semana pasada que Dios nos va a decir a nosotros lo que quiere que nosotros hagamos en las batallas. A través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Las instrucciones vienen de Dios. Es importante que nosotros tenemos que entender que cada batalla son distintas. Yo no puedo pelear una batalla de acuerdo a la última batalla que yo peleé porque Dios me puede dar una instrucción distinta. Cada batalla es distinta y cada batalla tenemos que aprender cómo pelearla con las instrucciones de nosotros y no las instrucciones de otra persona. A lo mejor yo tenía un problema de un vicio y Dios me lo quitó de esta manera. Entonces, yo le quiero dar un consejo a un hermano. Hermano, hazlo de esta manera. Y Dios quiere que lo haga de otra manera. En el matrimonio de uno, a lo mejor Dios lo curó, lo restauró de una manera. Entonces, esto es lo que funcionó para mí. Pero a lo mejor para ti no va a funcionar ese consejo. Cada uno es distinto, cada batalla es distinta y tenemos que aprender a recibir las instrucciones de Dios sobre las batallas de nosotros y no las instrucciones de otras personas. La instrucción puede venir de una persona, un consejero, pero tiene que estar seguro que venga de Dios y no lo que yo pienso que puede ir bien en esa pelea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, tenemos que pelear nuestras batallas con las tácticas de nosotros y no las tácticas de otra persona. Amén. Entonces, habíamos aprendido la semana pasada que Dios nos va a dar plan de batalla, si hace falta un plan de batalla para los matrimonios de nosotros. ¿Sí o no? ¿Hace falta un plan de batalla para las familias de nosotros? Amén. ¿Hace falta un plan de batalla para los hijos de nosotros? Amén. ¿Hace falta un plan de batalla para las finanzas de nosotros? Amén. ¿Hace falta un plan de batalla para la salud de nosotros? Amén. ¿Hace falta un plan de batalla para las relaciones de nosotros? Amén. Y finalmente, ¿hace falta un plan de batalla para las tormentas de las vidas? Amén. Amén. Eso es importante. Y muchas veces si analizamos las vidas de nosotros, estamos peleando sin plan. Estamos tirando así como con los ojos cerrados y no le estamos dando a nada y por eso es que no estamos ganando las peleas de nosotros. Hay que pedir instrucción, hay que tener sabiduría, hay que tener consejeros en las batallas de las vidas de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mensaje, habíamos aprendido la semana pasada cuatro puntos para los planes de batallas que Dios nos va a dar a todos nosotros. Esto es para todo el mundo. Estos son los básicos puntos que deberíamos apuntarlos, deberíamos tenerlos grabados en las mentes de nosotros. Habíamos aprendido el número uno. Nicole, ¿ready? Número un punto para todo el mundo en las batallas, hay que orar a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hay que orarle a Dios? Dicirle, Dios, te pido las instrucciones, te pido la sabiduría y te pido, Dios, el poder para darle frente a esta batalla. Amén. Vamos a leer todo el mundo. Número uno es orarle a Dios. Amén. No decirle, aleluya a Dios. No, pedirle a Dios instrucción, sabiduría y el poder para darle frente a esa batalla. Número dos, Nicole. Alabar y darle gracia a Dios por la victoria. ¿Cuándo? Antes de entrar peleando la batalla. Hay que dar gracia a Dios antes de entrar en la batalla. Muchos tenemos este concepto. No, cuando yo gane la pelea, entonces con él le voy a dar gracias a Dios. Ya estás peleando mal y ya estás perdiendo la batalla. Amén. Hay que darle gracias a Dios por adelantado. Gracias a Dios que en fe este tumor se fue de este cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Fuiste médico y el tumor está creciendo. Fuiste médico y en vez de tener un tumor, ahora tienes dos tumores. ¿Qué va a salir de tu boca? Ay, pastor, ¿tú quieres que yo diga que ya estoy sanado, que tengo la victoria? Eso que te dice la palabra de Dios. Hay que reclamar y decir gracias a Dios, alabar a Dios y darle las gracias por adelantado antes de recibir la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta es la vida de nosotros. Tenemos que pelear correctamente y esto es para tener un buen plan, para tener éxito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número tres es seguir y obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Está bonito eso, pero hay que añadirle, aunque las instrucciones no hagan sentidos. Si ustedes leen la Biblia, muchas cosas que estudiamos en la Biblia no hacen sentido. En la pelea de Jericho, Dios le dijo al soldado, le dijo a Josué, que era el encargado, el líder del pueblo, dale siete veces alrededor y coja una jarra de sangría y cuando yo diga, den un grito y tírala en el suelo. Bueno, si yo soy el líder de ustedes, le digo, oye, así vamos a pelear, ¿qué es lo que ustedes me dicen? Este está loco, vámonos de aquí, que le van a cortar el cuello aquí a todo el mundo. Eso no hacía sentido, pero esa era la táctica que Dios le dio para esa pelea. La próxima, ellos salieron, aquí tenemos la sangría y tenemos la jarra de esto, y dijeron, no, hay que tener la espada, o hay que tener un bate, o hay que tener una trompeta. De nuevo, todas las batallas son distintas y tenemos que recibir las instrucciones frescas para esa batalla. Puede tener con un hijo un problema y el otro hijo tiene el mismo problema y quiere lidiarlo como si fuera el primer hijo y es completamente distinto el número uno con el número dos. El primer matrimonio le fue de una manera y no le fue muy bien y quiere lidiar con el segundo matrimonio de la misma manera, hay que tener una batalla diferente en el nombre de Cristo Jesús. Ahí perdí algunos, amén. ¿No es verdad? Eso de nuevo, hay que cambiar las tácticas en el nombre de Cristo Jesús. Y hay que obedecer, vamos a leerlo todo el mundo, seguir y obedecer las instrucciones del Espíritu Santo y añadirle, aunque no hagan sentido, esas instrucciones. Amén. Y número cuatro, a que vamos a empezar hoy, es estar firme y esperar en el Señor. Parte número dos, que vamos a empezar hoy, que es el punto número cuatro. Es importante, quiero decir una vez más, como cristianos, como en las peleas de nosotros, después que hicimos las instrucciones, después que hagamos lo que Dios nos ha dicho que hacer, entonces hay que ser, estar firme y esperar. ¿Y qué es lo que pasa? Señor, lo estamos esperando muchas veces, con las piernas de nosotros, se lo aflojan las piernas. ¿Sí o no? ¿Queremos estar firme o queremos estar moviendo de lado a lado? Tenemos que mantenerlo firme y esperar. Provee cosas que no están pasando, queremos ayudar a Dios. Dios, quédate tranquilo, quédate firme, no te muevas, y déjame yo orar en esa persona, en esa excitación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero algunos puntos para el punto número cuatro. Número uno, que Dios no se mueve, la impaciencia de nosotros no mueve a Dios. Una vez más, la impaciencia de nosotros no mueve a Dios. Dios, ¿hasta cuándo? Algo, Dios, estoy esperando a Dios. Eso no mueve a Dios. Número dos, que los nervios de nosotros, estar nerviosos por las citaciones, cuando me vayan los papeles míos, cuando me vayan el cheque, los nervios de nosotros no mueven a Dios, ¿ok? Los temores de nosotros no mueven a Dios tampoco. El tener miedo, eso no mueve a Dios. Las lágrimas de nosotros, mujeres y algunos hombres también, las lágrimas no mueven a Dios. ¿Hemos conocido a llorones en la vida de nosotros? No llorando para coger cosas, sino que toda cosa piensa que si cae, si empiezan a llorar, que se le va a ir mejor las cosas o que se va a escapar. Y a veces trabaja con las personas, las relaciones humanas, pero con Dios las lágrimas no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe de nosotros. Lo que mueve a Dios es la creencia en las promesas de Dios que tiene para nosotros. Eso es lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve a Dios en las vidas de nosotros. Amén. También Dios quiere dejarles saber a su pueblo que Dios siempre está a tiempo. Dios nunca está tarde. Muchos pensamos, Dios, ¿hasta cuándo? Si tiene problemas de la renta, ustedes quisieran ese cheque el día 3 para el próximo mes. Y a veces te llega el cheque el día 31 a las 11 y 59 de la noche. ¿Llegó a tiempo ese cheque? Pero ¿cómo están los nervios de ustedes? ¿Cuántas llamadas hicieron para tratar de buscar el dinero porque no se ha llegado? ¿Entendemos? Dios siempre llega a tiempo y hay que tener que confiar en Dios. Si llegó bien y si no llegan, dejárselo todo en la mano de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es importante que Dios siempre está a tiempo y Dios nunca llega tarde. Amén. Vamos a empezar las escrituras a estar firmes y esperando en el Señor. Vamos a ver Efesios 6 y 10. Estamos aprendiendo sobre las batallas de la vida. Vamos a escuchar la voz de Laura y vamos a leerlo lentamente, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿La fuerza de quién? No la fuerza de uno. Muchos queremos pelear en la fuerza de nosotros. Ya estás peleando mal. Hay que aprender a pelear en la fuerza de él. Amén. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, pero ¿para qué entonces? Para estar firmes contra lo que el diablo va a tirar hacia nosotros. Amén. Vemos la palabra de estar firmes. Verso 12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si el hijo tiene un problema, no está haciendo caso en la escuela, está en una adicción, está reverde, queremos castigar al hijo, queremos pelearle al hijo, en vez de ir a la raíz, que es el espíritu que está dentro de ese hijo. Que es el espíritu que está en ese esposo. Que es el espíritu que está en esa esposa. Que es el espíritu que está en esa relación o en esa casa. ¿La casa está llena de espíritus negativos? También. El espíritu que está en la cartera de alguno de ustedes. ¿Sí o no? Yo no sé. Algunos de ustedes tienen negativos espíritus demonios en la financiación de ustedes. Y algunos de los demonios se llaman Visa y Mastercard. Y todas las tarjetas de crédito que no las saben controlar. Y ellas te están controlando a ti en vez de ustedes controlando a las tarjetas. Amén. Amén. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después que hicimos todo, hay que estar ¿qué? Firme. Pastor, pero yo tengo, quiero ser laico. Estarte firme, estate tranquila en el nombre de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo voy a estar? Hasta que Dios diga. Amén. Pero no entiendo. No hay que entender, hay que esperar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que viene el pero, hay que hablar de nuevo. Estarte firme, cállate la boca. Vete en el cipel. Amén. Verso 14, todo el mundo. Estás pues firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra firme? Varias veces, ¿no? Verso 15. Vamos, todo el mundo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay que estar seguros que tenemos paz en la vida de nosotros cuando estamos en las batallas. Y muchos de nosotros, los pies están yendo a la guerra. Las bocas de nosotros lo están llevando a la guerra. La carne de nosotros lo está llevando a la guerra en vez de a la paz que tenemos que estar en el medio de las batallas. Amén. Verso 16, todo el mundo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, todo el mundo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orar siempre, orar sin cesar. Amén. Algunos de ustedes oran por la mañana, a las seis de la mañana se levantan y el resto del día no oran, no hablan más con Dios. Y piensan que están conectados con Dios. Estamos conectados por esos cinco minutos, por el trabajo, todos los problemas, las llamadas, los textos, lo están haciendo a través de la carne en vez de a través, pidiendo a Dios. Dios quiere estar envuelto en todas las áreas de nuestras vidas. No en alguna, en todas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 18, todo el mundo, por favor, vamos. Orando, orando, ¿en qué? En todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el espíritu. ¿Cómo me estoy con el? ¿Qué es lo que es en el espíritu? En lenguas. Y muchos de ustedes oran en lenguas. Ta, ta, pa, cha, ta, 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 ta. Diez segundos y el resto hablan diez horas en español. Y dice aquí, orar más en el espíritu a todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en español vamos a estar repitiendo la misma cosa y estamos pidiendo cosas que pensamos que es bueno para nosotros. Y a través del espíritu es cuando vamos a estar orando correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos orando más en el espíritu en el 2021? ¿Sí o no? ¿Estamos cambiando? ¿Lo está ayudando a nosotros? Amén. Una vez más el verso dieciocho, vamos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Usted tiene un problema en el matrimonio, está orando en el espíritu, piensa que está orando por ese matrimonio y el espíritu está haciendo orar por otro matrimonio, por otra persona, que cuando orando con ellos te va a resolver el problema tuyo. En el español, Dios mira a la mujer, mira lo que está haciendo, mira cómo me trata, cambia el corazón a ella, dale paz a su vida y Dios dice para orar por ella, ora en el espíritu y déjame ella a mí para yo resolver el problema de ella. Amén. 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 Eso es importante. Le queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y Dios no coge instrucciones de nosotros. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios y no Él obedecerle a nosotros. Amén. Entonces, vamos a enfocar ahora en paciencia. ¿Quién le gusta? ¿Quién es paciente aquí? ¿Qué mentirosos son algunos de ustedes? Paciencia. Ok. Son muchos pacientes. Eso es bueno. Gracias. Vamos a ver lo que dice la palabra. Salmo 27, 14. Todo el mundo. Vamos a leer los salmos. Vamos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hay que aprender a esperarle a Jehová. Amén. No en nosotros, en Jehová. Salmo 25, verso 1. Vamos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se aleguen de mí, mis enemigos. Verso 3. Ciertamente, ninguno de los cuantos esperan en ti serán confundidos. Un momentico. Si no espero en Dios, ¿voy a estar confundido? Si no espero en Dios, voy a estar confundido. Entiendo. Si espero en Dios, dice aquí que no voy a estar confundido. Yo estoy confundido, no sé qué hacer. No estás esperando en Dios. Quiero otra palabra. Y es simple. Espera en el Señor. No haga más nada. Quédate ahí, mis mitos. Me tengo que mudar. No te mudes. Quédate ahí, mis mitos. Pero, bebé, ya está ya en el día 30 del mes. Quédate ahí. No te van a venir a sacar con la policía. No te van a sacar. Quédate tranquila. ¿Entendemos? Pero, como está la carne, brincando, los nervios, y uno buscando, empaquetando. Y algo de ustedes ya están empaquetando y todavía ni se han tenido que mudar. Amén. Eso es importante. Vamos. Vamos a ir. Será confundido. Serán avergonzados los que se crean sin causa. Verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Y verso 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti es esperado. ¿Cuánto? Todo el día. Yo espero nada más por la mañana. Y si Dios no me dice nada, yo hago lo que yo quiera el resto del día. Dice, yo espero en ti. ¿Cómo? Todo el día. Amén. Salmo 130, verso 5. Vamos, todo el mundo. Esperé yo a Jehová, espero mi alma en su palabra esperado. ¿Cuántas veces vemos la palabra esperarla ahí? Tres veces. En una sola escritura, tres veces. ¿Te fijas? Verso 5. Tres veces la misma palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos pacientes o no somos pacientes? Que no somos. Por eso Dios te lo está repitiendo tanto. Verso 6. Mi alma espera a Jehová. Más que los sentinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Verso 7. Espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Proverbios 20, 22. Ya se me está yendo el tiempo. Rapidito, vamos. Proverbios 20, 22. Proverbios, vamos. No digas, yo me vengaré. Espera Jehová y él te salvará. La venganza no es en nosotros. Espera en Jehová en el nombre de Cristo Jesús. Primero Corintios 16, 13. Primero Corintios 16, 13. Vamos. Velar. Estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. La Escritura actúa como un hombre para ser cobarde. Es lo que está diciendo así. Muchos de nosotros cuando estamos en la batalla se lo aflojan las piernas y somos cobardes. Y dice la palabra esforzarlo en el medio de las batallas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, 1. Vamos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Y terminando por hoy, Romanos 8, 37, por favor. La victoria de nosotros, Romanos 8, 37. Vamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién los ama a nosotros? Jesús. Pero Dios los ama a nosotros. Amén. ¿Aprendimos algo? Lo vamos a poner en práctica. Le ponemos un aplauso a Dios. Solo queremos cerrar este programa sin darle la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús como su Rey y Salvador. Salvador personal. Entonces, si ustedes no conocen a Jesús personalmente, si la palabra es nacido de nuevo, ser salvado, no la conoce, quiere decir que no está salvado, que no está nacido de nuevo. Pero hoy pueden tomar la mejor decisión para el resto de su vida. Entonces, les pido, por favor, que se unan conmigo y repitan esta simple oración y digan en voz alta, Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Invito al Rey Jesús que venga a vivir su vida en la vida mía. Reconozco que Dios mandó a Jesús como un hombre a este mundo, que Jesús vivió una vida sin pecados, que Jesús entregó su vida por nosotros, que después de estar muerto tres días y tres noches, Dios lo resucitó de la muerte y ahora el Rey Jesús está sentado en la mano derecha del Padre haciendo intercesión por nosotros. Si nosotros confesamos esto en voz alta y lo creemos en nuestros corazones, le damos la bienvenida a la familia de Dios, a la palabra de Dios dice que son nacidos nuevos, que son salvados, que pueden amar a nuestro Padre Celestial, Padre, Abba Padres. Y dice que hay fiesta en los cielos, los ángeles están fiesteando porque una persona ha cambiado del mundo del diablo al mundo de Dios y lo va a mover en la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, si vive cerca de la iglesia nosotros en Hudson Church, los invitamos que vengan, que se unan con nosotros aquí en Guttenberg, New Jersey. Si no viven cerca y viven lejos, pídele a Dios que le indique una iglesia que enseñan a través de la Biblia, que estén guiados por el Espíritu Santo, que oren en lenguas, que creen en los milagros de Dios. Y Dios les va a indicar a qué iglesia deberían asistir. Queremos terminar el programa diciendo que Dios los ama a ustedes y nosotros también. Los veremos, si Dios los permite, el domingo a la una de la tarde en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén. Dios me lo bendiga.